¿Qué pasa si el central tenía que ganar? Hoy fueron tendenciosas, hoy central no ganó en la cancha, si en sí, a ver, el resultado fue 1 a 0, pero pasaron cosas muy raras en el partido, y que bueno, a nosotros obviamente que nos complicó y nos dejó con uno menos, y bueno, perdimos el partido o perdimos la final que nosotros venimos a buscar. Pero dijiste que fue un robo después del partido. Sí, o sea, evidentemente ustedes, yo lo veo de esa manera, pero es obvio, es obvio. Yo siempre digo y pongo la prueba, digamos, que central cuando tenía que ganar 6 a 0 el torneo pasado, cambias un árbitro y lo pones a él, y central gana 6 a 0, son cosas raras, muy raras, muy raras. Hoy en el fútbol de hoy no hay mucha ventaja de equipo a equipo de 6 goles, central ganó 6 a 0. Hoy central tenía que ganar y una jugada muy, 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 muy rara, muy rara, la de la expulsión muy rara. A nosotros te amonesta a jugadores apenas empieza el partido, ya desde el vamos, el tema de la camiseta, a ver, es muy, muy, si tenés dos camisetas del mismo color, no podés jugar el partido, no lo podés jugar. El Niña llegó media hora tarde, a ver, son cosas muy, muy raras que pasan. ¿Vos te vas a dormir sintiendo que te acostaron? Obvio, obvio, me voy a dormir con una impotencia porque mi equipo dejó la vida, mi equipo vino acá a jugar el todo por el todo, y hoy a nosotros, a 30 tipos nos dejan sin laburo. A ver, sin laburo no digo que esto se termine acá, o mi continuidad, o las ganas que yo tengo de trabajar, nos dejan sin laburo en este torneo, nosotros teníamos la intención de clasificar y de pelear el torneo. Y hoy nos privan de eso.